La hija de Teresa Caputo finalmente se mudó a su casa de ensueños recién renovada en Nueva York Como sabemos Victoria Caputo, su esposa y su hija vivían en casa de Teresa A pesar de la casa que compraron en 2020, sin embargo se puede revelar que ya están viviendo en su nuevo hogar remodelado La casa la compraron por 493 mil dólares y después de la remodelación sistema que tiene un costo de 600, 37 mil 700 dólares La casa cuenta con una sala de estar, comedor y cocina abierta, 3 dormitorios y 2 baños Por el momento se sabe que Victoria y su familia se mudaron en agosto del 2023 Así lucía la casa que compraron y así luce ahora con la remodelación que le realizaron La cual tardó 3 años en completarse Victoria dijo que se habían instalado en su nueva casa Y que estaba muy feliz de todo el proceso que había pasado Pues así se pudo ver el hogar de Victoria Caputo Ya le seguiremos informando de lo que vaya sucediendo ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar Gracias por ver los videos y que Dios los bendiga Suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba videos seas de los primeros en saber lo que está pasando Y si te gustan los videos házmelo saber dejando tu me gusta, es decir la manita arriba Y también tu comentario Recuerda seguirme en mis redes sociales Y checa nuestra lista de reproducción Para que selecciones el contenido que a ti te guste No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Sacamos de 2 a 3 videos por semana Nos vemos en el siguiente video Bye Recuerda seguirme en mis redes sociales Y checa nuestra lista de reproducción Para que selecciones el contenido que a ti te guste No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Sacamos de 2 a 3 videos por semana Nos vemos en el siguiente video Bye No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones